La adaptación ha estado bien, sobre todo chequeando el comportamiento de los arcos que con altura y a menor presión se comportan un poco distintos y hemos estado solucionando eso, aparte los aspectos técnicos y lo que nos ha faltado Aquí el tema de la brisa, a menos que tú me digas lo contrario, es muy poca ¿Es un factor que de verdad es importante o no? ¿Les favorece a ustedes? Sí, bueno la brisa siempre afecta, siempre afecta los tiros y siempre es igual para todos estamos todos en iguales condiciones y aunque aquí en este campo hasta el momento nos ha molestado mucho más molesta el frío en la mañana que el viento como tal ¿En lo particular Elías? ¿Tranquilo, normal, viene todo bien para ti? Sí, bastante tranquilo, con buenas expectativas, esperemos que todo marche bien y veremos qué resultados tenemos Lía, luego de aquí alguna participación especial, luego de terminar aquí en Bolivia Bueno, los Juegos Centroamericanos del Caribe y el clasificatorio para los Juegos Panamericanos que es en agosto Siempre las condiciones cambian para el tiro con arco, pero el hecho de bajar de esta altura de Bolivia a Barranquilla en algo más de un mes, de cierta manera favorece? Sí, sí favorece, de hecho justo estaba hablando con mi hermano de ese tema y que debemos aprovechar el entrenamiento aquí continuarlo para mantener estas mismas condiciones y llegar a una buena condición, valga la redundancia de Barranquilla ¡Suscríbete al canal!